¿Cómo divertirse? Jaime se mete por el medio, Eloy se mete por el medio, Alonso hace un buen placaje, Carla ya empieza a saber cosas y ya no juegas ya directamente darla, hay que explorar, ver cosas, está reventado, sale un ratito y contribuye al equipo, Jaime, con tus aparatos hay que pagar un tío biónico ya, Javi no Jaime, dicho Javi, dicho Javi, un tío ahí biónico, se quitan las piezas y tal, ya está, Rubén, que viene a jugar con el blanco y el negro, con el negro y con los otros, Juan Pablo, le dan un golpe y ¿qué hace? Levantarse, 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 le dan otro golpe y ¿qué vuelve a hacer? Pues esa es la actitud, tíos, esa es la actitud, ¿vale? Nos falta simplemente que aprovechemos, de verdad, no sois conscientes todavía de lo importante que es, aprovechad un poco más los entrenamientos, todo lo que hacemos en los entrenamientos no es para pasar la tarde, todo, cada una de las cosas que se hacen en los entrenamientos es para que aquí mejoréis, y si os dais cuenta, aquí seguimos mejorando, ¿entendido chicos? Simplemente, tomad unos entrenamientos un pelín más en serio, trabajad un pelín más y aprovechad toda la información que os damos los tres entrenadores que están con vosotros, ¿vale? Tíos, arriba, arriba, súper, súper orgullosos de vosotros, ¿vale? Todos, estamos súper orgullosos de vosotros, dale trabajo, ¡fuerte! ¡Un, dos, tres, Javi! ¡Eso es! ¡Fato! Bueno, señor Félix, mi mamá es sincera y enhorabuena. A ti, Robert, muchas gracias. Gracias, macho, a ver si... Pero ahora es que tengo que llevar la mesa, ¿eh? ¿Es que hay un partido? ¿Cuál? ¿Este partido lleva por la mesa o...? Sí, cuando acaben esto lo llevamos para allá. Esta ya es la final.